Mi nombre es Paula Rojas y soy la directora de investigación de la Adolfo Ibañez. A través de este video te quiero invitar a los talleres que está haciendo Biblioteca para formación de estudiantes en investigación. Nosotros sabemos que hay muchos estudiantes que tienen curiosidad y también tienen ganas de desarrollar sus propias investigaciones. Parece difícil al principio, pero lo más importante es que encuentres las fuentes de información. En estos talleres te van a ayudar a encontrarla, a encontrarla rápido y además a ordenarla y además a poder trabajar con ella. Son sin duda una herramienta muy poderosa que está a tu disposición, así que te invitamos a los talleres de Biblioteca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!